Hey, antes de comenzar, quería invitarte a que uses la plataforma de apuestas deportivas llamada 1Win la cual es una de las mejores casas de apuestas deportivas que cuenta como por ejemplo las cuotas más altas, retiros rápidos de cualquier cantidad puedes obtener un bono de hasta 500% y los depósitos y retiros son sin comisiones Regístrate ahora con el código KINGCASH4 y accede a estos importantes beneficios El link de registro lo encontrarás aquí en la descripción Yo la gente que tal como están, lo más probable es que me haya tardado demasiado ya pues en traer esta aplicación pero bueno gente, más vale tarde que nunca así que chicos sencillamente aquí les voy a explicar lo que es esta aplicación llamada Slots Market según tengo entendido, básicamente mi experiencia pero también con ayuda de unos cuantos amigos que sí ya lo están probando ya hace varios días y han logrado retirar exitosamente Bueno chicos, sencillamente decirles que Slots Market es una aplicación al parecer como de casino no traga monedas y pues cuestiones de apuestas no apuestas deportivas hasta donde yo sé no hay ese apartado pero bueno, sencillamente muchos de ustedes se preguntarán oye pero si es una aplicación de apuestas, de traga monedas y cosas así es hasta donde yo sé en ese tipo de apps pues invierte ¿Y cuál es lo atractivo aquí? Lo atractivo chicos es de que ustedes al registrarse que por cierto es con un número de celular les llegará un código y tendrán que colocarlo y así será cada vez que ustedes quieran iniciar sesión por si acaso al hacer eso ustedes pues entrarán a su cuenta y les dirá que pueden reclamar una especie de fichas o monedas como lo quieran llamar, 100 fichas diarias lo cual equivale a un dólar y el mínimo de retiro aquí es de 10 dólares es decir, que en 10 días puedo retirar sin necesidad de invertir nada así es, hasta el momento chicos, así es yo quiero dejar claro en eso porque este tipo de aplicaciones son impredecibles al igual que muchas pueden subir los mínimos de retiro pueden dar menos fichas quién sabe lo que pueda pasar pero al día de hoy, cuando estoy dando esta información está establecido de esa manera pero bien chicos, así básicamente lo que les saldrá es para pedir una especie de bonificación ahora bien, cabe aclararlo también de que pues no van a poder reclamar ese bonus a no ser de que pasen por una bonificación facial la cual les va a pedir para que puedan reclamar ese bonus diariamente solamente va a ser una vez ya luego lo van a poder reclamar cada día como ustedes pueden ver aquí, yo tengo 300 fichas es porque voy en mi tercer día consecutivo reclamando las fichas pero debo decir que ya me había creado una cuenta hace ya varios días solamente que no había podido pasar la verificación lo cual ahí yo recomiendo chicos que busquen una buena iluminación para que se puedan tomar la selfie correctamente aclaro mucho eso porque es importante el tema de la iluminación y una vez hecho eso chicos la mayoría de gente lo que está haciendo aquí es simplemente pues entrar los 10 días seguidos y retirar ojo, puedes acumular más porque hay bonus de hasta 45 días creo seguidos pero ahí ya depende de quien quiera reclamar además algunos también lo que hacen están jugando aquí en los juegos de apuestas, tragamonedas, etc ahora bien, si tú eres experto ahí o sabes cómo puedes manejar tu dinero correctamente adelante, hazlo porque hay gente que sabe usarlo no solamente de aquí sino tiene experiencia en otras páginas de apuestas de casinos, de tragamonedas si lo hace y gana y pues perfecto a más ganancia mejor pero quien no tiene experiencia ahí definitivamente la mejor opción sería llegar a 10, retirar y pues así seguir sucesivamente y pues de esa manera seguir continuamente aquí pueden ver gente las monedas que tengo las fichas o como se quiera llamar aquí también puedo añadir también se puede invertir precisamente también consiste en eso de inversión pero bueno y ahí depende de cada uno quien desee probar o no en referirse básicamente son los links de referidos hasta donde sé chicos el sistema de referencia aquí funciona muy bien y es conveniente si es que tu referir invierte si maneja lo que es el tema de apuestas aquí precisamente podría convenir de esa manera aquí en promoción está el apartado de promociones para pues limitaciones para que puedan ustedes conseguir recompensas etcétera también por el inicio de sesión que ustedes pues pueden ver aquí que yo llevo en mi tercer día pero pueden ver que son hasta pues el día 30 aquí al parecer chicos también hay un reembolso por apuesta como les digo aquí hay promociones de todo tipo pero la manera más fácil de ganar es por el bonus diario que les acabo de comentar y aquí en mío pues están lo que son las monedas aquí yo podría retirar pero pues aún no tengo lo mínimo ahí pueden ver que sale 10 USDT recuerden las verificaciones que tengo ahí las mías están activadas y están aprobadas correctamente no lo olviden que ustedes también deben hacer lo mismo cabe decir chicos que toda la información que les he dado ha sido recopilada por muchos suscriptores amigos que me han compartido la información de esta aplicación pero pues yo aún por mi cuenta no he podido comprobar si pago o no aquí les comparto uno de los tantos comprobantes que he visto por ahí que en este caso mi amigo me lo compartió que es sobre el pago de la plataforma y pueden ver que es un pago reciente de 10 USD exactos porque la mayoría de personas está haciendo eso retirar al llegar al monto de 10 USDT chicos me comunican que paga muy rápido puede tardar hasta dos horas solamente pero también comunicarles de que he visto dinámicas de grupos sobre que tienes a un grupo y automáticamente puedes reclamar dos dólares o un dólar francamente yo desconozco si son grupos oficiales de la plataforma aunque yo considero que cualquier link o grupo oficial de la misma página de aquí desde la misma aplicación debería estar el link aquí mismo entonces o simplemente pueden solicitarlo al soporte o hablar por el chat aquí en la misma aplicación si tienen dudas o consultas considero que podrían aprovecharlo de esa manera si es algo externo si es que se puede aprovechar perfecto pero tengan en cuenta que si es algo externo ajeno a la aplicación pues siempre va a conllevar alguna especie de riesgo de igual manera chicos cualquier actualización o promoción o evento o algo que salga del aplicativo voy a tratar de informarme lo antes posible y si ustedes pues conocen información o algo o desean no sé invitarme a algún grupo o algo no sé para quizá ayudar más a la comunidad me pueden contactar por WhatsApp o Telegram el link estará aquí en la descripción así que bueno chicos espero que les haya gustado mucho el video no olviden dejar su like y comentar y conmigo será hasta una próxima ocasión pues ya mucho los quiero bye